Para todos mis hermanos y amigos, quiero hacerles este video, esta grabación, porque quiero mostrarles que el día de hoy estamos, empezamos a poner tabla a lo que es la terraza de la iglesia. Solamente observen mis hermanos y amigos, la altura que va a tener esta iglesia, realmente si es un edificio, pero es una terraza que estamos echando, porque de aquí para allá, todo eso así va a ser la iglesia. Entonces, damos gracias a Dios porque ya empezamos a poner la tabla con mucho esfuerzo, sacrificio, pero lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Observen la altura que lleva mis hermanos y amigos, observen la magnitud de la altura. Es una iglesia que tiene mucha, mucha fe, mucha esperanza y no ha sido nada fácil mis hermanos y amigos levantar esta iglesia de la nada. Es una iglesia que se ha levantado por pura fe, por pura fe en Dios primeramente, porque de la nada Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Así de que cuando esto esté terminado, vamos a hacer la inauguración, vamos a empezar a anunciar, vamos a invitar un grupo de alabanza que venga a amenizar lo que es la música y que podamos juntos adorar al Señor. Vamos a poder darle gloria y honra y alabanza al que vive y permanece para siempre. Así que un abrazo para todos mis hermanos que han colaborado en la obra del Señor, aquellos que no han endurecido su corazón para ayudarnos, pero también un abrazo y un saludo y una invitación para aquellos que no lo han hecho, que nunca han invitado, nunca han enviado una ofrenda. Les invitamos a que si usted lo quiere hacer, hágalo todavía es tiempo, porque realmente si se necesita mis hermanos para terminar esta iglesia, para terminar esta obra. Usted quiere hacerlo, envíenos un texto por medio de WhatsApp al 3033 1202. Y con gusto, pues ahí le daremos la información, cómo usted puede hacernos llegar una ofrenda hasta acá para Guatemala, para seguir avanzando en la obra del Señor. Así que un abrazo para todos desde Guatemala, les enviamos un cordial saludo y un abrazo para todos. Muchas bendiciones.